Puebla Capital y la zona metropolitana arranca la semana con mala calidad del aire, de acuerdo con el último reporte de las estaciones atmosféricas. Sin embargo, no se cumplen 48 horas continuas para activar el programa Hoy No Circula. Reiterarles que afortunadamente no ha habido condiciones de 48 horas consecutivas en al menos tres de las cinco estaciones fijas, más la móvil que tenemos en el estado, pero sí hemos tenido picos muy preocupantes, como permanentemente lo está informando el secretario de Gobernación. Esta condición se genera por incendios forestales y de pastizales, pero en gran medida por la emisión de gases contaminantes que arrojan los automóviles. Por ello, el llamado de la autoridad es que los poseedores de vehículos deben verificar de manera obligatoria, al no ser una nueva medida. Hemos hecho referencia ya sobre el tema de la verificación, de cuál es su fin, cuál es la antigüedad que tiene la verificación y desde cué gobierno se había instalado la verificación antes de esto. No es un tema nuevo, es un tema de voluntad. Así es que nosotros seguimos con las puertas abiertas, seguimos privilegiando el diálogo, entendiendo que tenemos que tener sensibilidad, así lo hemos demostrado y así hemos tratado de actuar. Puntualizó que dicho trámite tampoco inhibe la llegada de turistas, porque a través del otorgamiento del denominado pase turístico, a la fecha ya se tramitaron más de 51 mil de forma gratuita. Quiero decirles con mucho gusto un dato que me llena de satisfacción. Al momento se han tramitado 51 mil 386 pasos turísticos y la derrama económica por la visita de turistas que llegaron a Puebla en el mes de enero ha sido 11% mayor que la de enero del 2022. Con esto, puntualizó que la verificación vehicular no es un obstáculo para que la entidad siga presentando números favorables en el rubro, porque la llegada de turistas creció 9%, con 696 mil personas a inicio de este 2023. Para CET, Noticias Anurales.